A la directora del Fondo Monetario Internacional, al presidente del Banco Mundial, al presidente del Congreso de la República, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del directorio del BCR, nuestros ministros de Estado, y a las delegaciones que hoy día acompañan a estas dos grandes instituciones. El Perú ha cambiado. Y hoy día el Perú es un país capaz de albergar y de organizar eventos como la Junta de Gobernadores, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la COP20 que se hizo el año pasado, el foro APEC que haremos el próximo año, donde también lo más probable es que organicemos la primera reunión de países miembros del Acuerdo Transpacífico. El Perú se ha insertado en acuerdos comerciales de los más importantes y ambiciosos del planeta. El Perú es miembro activo de la Alianza del Pacífico, un espacio regional que concentra las economías más dinámicas de América Latina. Es decir, el Perú ha aprendido en base a las lecciones del pasado y sabe qué es lo que no quiere. Y sabemos que este camino nos está ayudando a reducir pobreza, a llevar al Estado con una política social que nos permita llegar al interior y al área rural sin descuidar las obras de expansión de infraestructura tanto en el ámbito de la salud, del transporte, de las comunicaciones, como de la educación. El Perú está avanzando y ha dejado de ser un país pobre y entra a ser un país de renta media. Eso es importante comprenderlo no solamente en términos monetarios sino en términos culturales. Tenemos que seguir avanzando y comprender que hoy día la reducción de pobreza, la reducción de la pobreza extrema, la reducción de la desnutrición crónica infantil nos plantea nuevos retos. Nuevos retos porque la clase media peruana que se va consolidando cada día exige más servicios al Estado y servicios de calidad. Y este es un reto para los gobiernos porque tenemos que hacer una reforma del Estado para que sea más eficiente y para poder dar mejores servicios con los mismos recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, señalar que el Perú viene trabajando para transformar políticas de gobierno en políticas de Estado. Política de gobierno que era la educación hoy día se convierte en una política de Estado donde por primera vez en la historia de la República el Perú ha superado el 3% del Producto Bruto Interno en inversión en educación. Y ese avance tiene que seguir. Para los siguientes gobiernos no podemos pensar que la educación es una política de gobierno, es una política de Estado. La política social es otra política en la cual hemos venido implementando a través de una visión integral de la persona, el ser humano y su familia cómo hacemos que el Estado los acompañe de manera permanente. Hemos tenido que crear programas sociales que tal vez puedan no ser bien vistos por algunos modelos neoliberales, pero que impactan en la reducción de pobreza, como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, el Sistema Nacional de Becas, el Programa Nacional de Alimentación Jalihuarma que hoy día está dando alimentos a más de 3.2 millones de niños y niñas de escuelas públicas y otros programas más que hemos venido desarrollando. De tal manera de que es una política de Estado también la política social. Esto sin descuidar lo que es la infraestructura, lo que es el ámbito de la salud en la cual también venimos trabajando fuertemente a través de una reforma del sector salud que la venimos implementando. De tal manera que hoy día, aún en un entorno de desaceleración económica, el Perú sigue reduciendo pobreza y no solamente, como lo había mencionado, no solamente a través del crecimiento económico, sino también a través de la política social. Son dos instrumentos que hoy día el Estado maneja para seguir avanzando en llegar al interior del país, llegar al área rural y seguir dando servicios a más poblaciones, a más peruanos y más peruanas. Y también estamos consolidando una política de Estado que es la diversificación productiva. De tal manera que sin descuidar las actividades, las exportaciones tradicionales, podamos nosotros implementarles nuevos motores a nuestra economía. De tal manera de consolidar todo lo que hemos ganado en estos últimos años, fortalecer lo que hoy día los peruanos hemos conseguido con sangre, sudor y lágrimas y seguir avanzando. Creo que esta situación de desaceleración que vive el mundo para el Perú se convierte en una oportunidad de mirar hacia adentro e invertir en lo que es el capital humano. A través de la educación, la capacitación, el Perú será más competitivo. Por eso, con estas palabras quiero agradecerles y darles la bienvenida al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que después de más de 40 años nos visitan nuevamente y decirles que el Perú va a seguir avanzando, está comprometido con una integración comercial y estamos comprometidos con el pueblo peruano. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.